Música Vamos Vamos Música 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 Ok, nos vamos al cambio Seguimos, seguimos, seguimos Pero lo vemos lento, lento ¿Qué nos está pasando? Hay gente que nada más se mueve Vámonos ahí Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Chao, chao Muy bien, ¿por qué? Dímelo, dímelo Va, va Se cae a casa cuando onda rompe la grosa Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Dale, vamos, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Terremoto, terremoto Dale, duro Mejor que nunca Guajate que toca Coraça no juega Segundo